Eres dulce Eres tembra Como el yon del río Eres frágil Como lao y el senio Pero que mes me agrada De tus dudas Es como follas Es como follas Es como follas Es como follas Tens un graño Ver sentir el humor Eres única En espantar la labor Eres mágica en abrirte al amor Pero que mes me agrada De tus dudas Es como follas Es como follas Es como follas Eres tan salvaje Con las flores del camp Eres incontrolable Con la agua Del barranque Eres demora Eres dulce De tus dudas Eres incontrolable Pero que mes me agrada De tus dudas Es como follas 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 Es como follas